Continúa el juicio por el caso Fabián Miño, donde están siendo juzgados los, digamos, padre e hijo por el homicidio de Fabián, hecho ocurrido en febrero de este año. Y también se está por realizar la audiencia, donde, bueno, se va a pedir la prórroga de la prisión preventiva, podemos llamarnos así, de Cristian Martínez, que es el homicida, por lo menos acusado de homicidio, por el caso de Miguel Ocampo. Bueno, según lo que nos decía la fiscal Fonseca, que están los dos juicios, en el caso de Ocampo va a pedir 90 días de coacción, es decir, que no pueda ir a los charrugas, y posteriormente va a pedir que la elevación a juicio, pero no tiene fecha todavía, ¿es así? No, dentro de una semana nos dijeron que se podía llegar a pedir la elevación a juicio, depende de lo que pase ahora, porque todavía no entramos a la audiencia con el juez, digamos. Lo que sabemos ahora es que se va a pedir la prórroga de prisión domiciliaria, y después se va a pedir la elevación a juicio, perdón. ¿Y Minio dónde está en estos momentos? ¿Es cumpliendo con la domiciliaria? Martínez, Cristian Martínez, está en un campo. Él fue el que se suspendió la audiencia porque no lo podían sacar por la lluvia. Este muchacho está cumpliendo domiciliaria sin tobillera, llegó sin ser esposado, nada, de cuenta de que nada. Y siendo que fue en un lugar público, lo asesinó, todos los testigos dijeron que fue él, el dueño del Pable sacó el cuchillo de la mano a él, lo sacó de arriba de mi hermano a él, pero este muchacho anda como que sin nada. En el caso de Fabián y Minio están siendo juzgados a costa. Franco, padre y los dos hijos. Los dos hijos, sí, sí, así es. Ahora se están entregando todas las pruebas de la reconstrucción del hecho, y mañana son los alegatos que esperemos. Yo le digo, como le dije mil veces, el que tiene posibilidad de salir es el padre, el que llevó a sus hijos a hacer lo que le hicieron a mi hermano, y a él lo quieren dejar libre. Y él está más seguro que está libre porque llega, saluda a los policías, saluda a todos como un gran señor. Y el día de la reconstrucción del hecho, él tenía que estar presente y no se presentó el señor. No se presentó. ¿Qué dice la fiscal? La fiscal, bueno, mañana se va a saber todo, me dice ella, que espere tranquila hasta mañana. Y bueno, lo que sí le recalqué a mi abogado, que haga saber que día que él no se presentó, el día de la reconstrucción del hecho, porque él tenía que estar presente.